La falta de una especialidad pedagógica, sobre todo entre los profesores de secundaria, es uno de los factores por lo que muchos reprobaron el examen que recientemente aplicaron los aspirantes a dobles plazas, más horas o nuevo ingreso, afirmó la subsecretaria de Educación en la zona norte, Guadalupe Contreras. No es que el aspirante no tenga la preparación del conocimiento de lo que quiere enseñar, sino que sucede que nosotros en secundarias tenemos doctores, ingenieros, contadores, arquitectos, a veces tenemos hasta dentistas dando clases. Esas gentes tienen una preparación profesional muy buena de su carrera, pero sucede que hay temas que se tienen que tratar y ellos no tienen una educación normalista. Indicó que otro factor importante es que los profesores deben de estar en constante capacitación porque es un hecho que ante el avance tecnológico muchas veces son rebasados por sus alumnos. Recordó la relación de profesores que presentaron el examen y los que aprobaron. Fueron los que solicitan nuevo ingreso, 1,162 los sustentantes, y los docentes en servicio que solicitaron una plaza nueva fueron 1,213. De esos de nuevo ingreso solamente resultaron como aceptables 280 y de los de servicio 281. Dijo que la Secretaría de Educación contratará a los docentes que hayan obtenido la mayor calificación, pero no serán dados de baja los que reprobaron y ya tenían horas o plazas asignadas. Con imágenes de Alejandro Jiménez para Notivision, Patricia Vázquez.